Esta música nos está llevando a las 10 y media de la mañana, bueno, 10 y 36, al periodismo a la manera de Fernando Borroni. Por un momento de la tarde de ayer, cuando llegó las imágenes del presidente Florencio Varela cantando, tocando la guitarra, cantando una canción titulada solo se trata de vivir, uno tuvo la necesidad de salir a la calle, agarrar un buen tacho de pintura y escribir en una pared cuiden al presidente, bien grande, para que todos y todos lo vean y lo lean, cuiden al presidente. Solo se trata de vivir, la canción que inmortalizó Lito Nevia, canción que tiene una letra que difícilmente se pueda traer a este presente, y uno veía esas imágenes y no podía olvidar que hace minutos previos, el presidente había dejado el Tedeo, donde el arzobispo Mario Poli le dijo, de todas las formas posibles, que en muchas familias argentinas faltaba el pan. En muchas familias argentinas faltaba el pan. A días de que con los curas de la opción por los pobres le digan, no va más, esto es así. Los pobres la están pasando muy mal. Bueno, el presidente logró reunirse con los propios y cantar solo se trata de vivir. Podría haber cantado sobreviviendo, quizás estaba más adecuado a la realidad. Entonces un humilde favor de un simple comunicador, cuídenlo al presidente, cuídenlo. Pero bien, puede que para algunos sea un tema secundario, si el presidente cantó o no. En medio de la angustia de un gran sector del campo nacional y popular, el presidente hace el ridículo. Y digo porque muchos ahora dicen, pero yo soy una pavada. Uy, las líneas que escribimos cuando Macri bailaba y cantaba la de Freddie Mercury. Pero claro, era Macri. Debería importar en la política, sí. Porque en la política el ser y el parecer deben ir de la mano. Porque ahí se construye credibilidad. Ahí se construye respeto. Me voy de la música a un cuento literario, las crónicas de Narnia. Las crónicas de Narnia son una literatura juvenil. Para quienes no lo leyeron o no vieron sus películas, son dos niños y dos niñas que ingresan a un ropero y una vez que están dentro del ropero, se meten en un largo túnel y del otro lado hay un mundo de fantasía. Allí cuatro simples niños y niñas son reyes, son soldados, son hadas, tienen poderes. Bueno, cuiden al presidente y sáquenlo de Narnia. Sáquenlo del ropero de Narnia. Y por favor, a los que construyen el ropero, dejen de trabajar en él, dejen de pulirlo. Porque lo importante de esto es, ¿qué le pasa a un laburante, hombre o mujer, cuando llega a su casa tiene los últimos mangos a día 25, 26, no sabe si en los días que queda en el mes le alcanza, prende la televisión y en medio de esa angustia estamos en el show del movimiento Guita cantando solo se trata de vivir. ¿Cómo se construye credibilidad? ¿Cómo se construye empatía? ¿Cómo se construye representatividad política? No creo tampoco en que la política sea todo seriedad, ¿eh? La imagen presidencial hay que cuidarla porque hace al respeto y hace al rol y hace a la credibilidad. Y puedes tener un presidente o una presidenta entretenido, entretenida, divertido, divertida. Cristina bailaba. Sí, bailaba en una Argentina determinada. Bien, quiero decir una última reflexión y quiero decirlo con claridad. Estoy convencido que al presidente le importa lo que pasa en la Argentina. Estoy convencido de verdad que el presidente está preocupado por lo que pasa. El problema es que está preocupado dentro del ropero. Del ropero que cada tanto lo lleva a Narnia. Y que tiene estos cinco o seis funcionarios y dirigentes que le dicen que se quede en el ropero. No podemos, si queremos hacer política en serio, no puedes disociar el discurso que una hora antes te daba poli hablando del hambre. No puedes disociar el documento de los curas de opción por los pobres. No puedes disociar la marcha que hoy vas a tener en la 9 de julio. No puedes disociar que hace 48 horas se fue un secretario de comercio y no sabemos dónde van a terminar los precios. No puedes disociar que la ganancia de los mismos de siempre sigue creciendo. No puedes disociar que el titular de la UIA lo abraza Martín Guzmán y mientras tanto cantamos Solo se trata de vivir. Bueno, cuiden al presidente. El pueblo lo va a cuidar si avanza la derecha, ¿eh? Ahora, los que dicen que realmente lo quieren proteger y que realmente van a construir el albertismo, cuídenlo, por favor. Cuídenlo. Así cantamos todos, solo se trata de vivir. Porque les digo que sobreviviendo está sonando bastante más en los barrios. Qué bárbaro. La columna de Fernando Berroni. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!